¡Suscríbete! Es una de las seeds que yo he visto, que la verdad es una aldea bastante extrema, la verdad Está bastante épica para una serie hardcore, survival, la verdad que estaría bastante genial Y pues nada, ya saben, si quieren que traiga lo que he sido más seeds épicas, pues ya saben Apoyad el video con su like y compartid el video con sus amigos para yo traer más seeds épicas Y el día de hoy, les vengo trayendo este que quiero decir, que la verdad está muy muy genial Y hay cosas que pues les puede interesar en la seed, así que pues nada, vamos a lo que he sido iniciar con esta pequeña review Solamente lo que tienen que hacer para agregar la semilla, pues simplemente lo que tienen que hacer es poner 5, son 6k minúsculas, o sea solamente ponen k, 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 son 5 en total, son 6 digo, son 6 en total Y ya poniendo 6k, pues solamente lo que tienen que hacer es irse aquí, poner el mundo infinito Porque si lo ponen en plano antiguo ya saben que no funciona, así que pongan lo infinito El modo de juego es muy importante que pongan lo que ustedes deseen, incluso ya se puede editar, o sea ya no hay tanto problema Pero en este caso yo lo voy a poner en creativo para poder volar y poder enseñar todo más rápido Y bueno, el nombre del mundo le puedes suscribirte y si es la primera vez que ves unos videos Te invito a que te suscribas, ya que al estar suscrito vas a formar parte de esta increíble familia Y te la vas a pasar super bien, al igual que también no te vas a perder el contenido tan delicioso y suculento Sobre Minecraft, poca de edición, y pues nada, vamos a crear el mundo chicos, ya saben que son 6k Incluso pueden regresar el video y copiarla si es el caso que tienen alguna duda Y pues nada, vamos a lo que he sido, aparece justamente aquí chicos Y justamente enfrente tenemos esta increíble seed, que la verdad, pues está bastante genial O sea, tenemos esta increíble aldea también, pues nada, por acá tenemos la aldea Y la verdad, está muy muy genial, como pueden ver, aquí tenemos una parte de la aldea Y como pueden ver, o sea, está bastante extremo, o sea, parece que los aldeanos ahí se cayó Parece que se cayó, este pedazo de la casa del herrero se cayó desde arriba O sea, estaba bastante bugeado, no sé, o sea, es una aldea, es un poco extraña O sea, la verdad que son aldeanos muy hardcore A ver, vamos a ver por acá, quiero destruir a la aldea, porque sí, o sea, vamos a abrir esto Y como pueden ver, tenemos lo que he sido, dos petos Tenemos lo que he sido, un poco de panes Y tenemos lo que he sido, esmeraldas Algo que también tenemos un poco de tinte, que la verdad nos viene perfecto Y por acá tenemos lo que he sido, estos aldeanos tan hardcore Que en este caso son aldeanos parkurianos Son otro nivel de aldeanos Y pues nada, por acá tenemos lo que he sido, una casa Que la verdad está bastante reforzada, yo pienso que es Casa para terremotos, la verdad, está bastante genial Y por acá tenemos lo que he sido, diferentes tipos De casitas de los aldeanos, tenemos diferentes tipos De cultivos, que la verdad les viene perfecto Para agarrar comida, y por acá tenemos lo que he sido El bioma, que como les digo, está la taiga, está el bioma normal Está el desierto, o sea, es una tremenda locura De biomas aquí, y por acá tenemos La mina, donde pueden meterse a minar Y un montón de animalitos, que les va a servir bastante Para la hora de cazar, y todo eso, la verdad, que les viene Bastante bien, y pues nada, por acá, justamente Arriba de la aldea, pues tenemos lo que he sido Arriba de la aldea, pues arriba, en la parte superior De la montaña, chicos, tenemos lo que he sido Las casitas de los aldeanos Y por acá también tenemos un pequeño Pozo, que la verdad, está un poco raro O sea, es un pozo, un pozo para los Aldeanos hardcore, ahí parkurianos Y bueno, por acá tenemos un aldeano Que aquí están hablando, o sea, son muy hardcore Como pueden ver, o sea, están en el último bloque Ya para caerse, y por acá tenemos lo que he sido La parte, pues, superior de la montaña Tenemos lo que he sido, unas casitas de los aldeanos Que la verdad, está súper épico, o sea, se ve bastante bonito Que haya aldeas Justamente arriba de las De las montañas, y bueno, por acá tenemos Lo que he sido, las diferentes partes del Mapa, como pueden ver, acá tenemos lo que he sido Hiciendo una pequeña cascada Y la verdad, está bastante genial O sea, por acá tenemos, como les digo Son montañas extremos O sea, la verdad que están súper, súper geniales Y pues por aquí vamos a dar un paseo Como pueden ver, la verdad, se ve bastante genial Por acá tenemos otra montaña Que está bastante genial Y bueno, o sea, ustedes pueden hacer una casa Por aquí, disfrutar todo el Paisaje, que la verdad, está bastante épico Y como les digo, por aquí, pues van a encontrar Lo que es siendo un montón, un montón de desierto Que la verdad, está bastante genial Al igual que también van a encontrar Bastantes ríos Donde pueden navegar con sus barcos Así que pues nada, por acá también tenemos lo que he sido Un poquito de lava Que les va a servir bastante Para la hora de, no sé Hacer obsidiana y todo eso Si no ocupan ni se A una cueva y nada de eso Y pues como les digo O sea, se ve bastante épico Es una aldea bastante genial Al igual que también, pues Es un bioma bastante extremo Y bueno, ya saben Si quieren que traiga más seeds épicas Y saben apoyar el video con su like Compartir el video con su amigo, chicos Para yo traer más seeds épicas Y si yo veo un montón de apoyo Voy a traer más seeds épicas Como esta, que la verdad, está bastante genial Y bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Adiós